Bueno chicos, bienvenidos a este precioso día en la Sierra de Madrid con un cochazo Con el Porsche Carrera 4, ese 911, el 911 de toda la vida, esa reliquia, esa maravilla, ese coche icónico Aquí lo tenemos, la nueva generación Un coche de 450 caballos, 530 N de par motor, que acelera de 0 a 100 en 3,6 segundos Y cuyo precio esciende a los 147.000 euros Y diréis muchos que es una burrada, pero ¿lo es realmente? Este es posiblemente el deportivo, o uno de los deportivos más icónicos del planeta El 911 ha inspirado a muchísimas películas, muchísimas personas, muchísimos compradores Y solo se pueden decir elogios de este coche Y no es que sea que nos paguen, para nada Esto es que se lo merece, es un bólido en toda regla, es un destroza pistas Y además, si lo quieres, lo podrías obtener por 9.000 euros menos por la versión de tracción trasera Ya que recordemos que es el 4S y esta es la versión de tracción integral Total a las cuatro ruedas, le da un poquito más de seguridad Pero bueno chicos, abrochad los dintrones porque es hora de conocer un poquito más Y con más detalle, de nuevo Porsche Carrera 911 4S Aquí con todos vosotros, en Payamotor ¡Arranquemos motores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es tan bonito y me gusta tanto que estoy pensando en cogerlo y pirarme muy lejos de Europa Quizás por Asia y adentrarme en el mundo desconocido Eso sí, ¿quién me va a costear la gasolina? Porque el cabrón gasta y gasta mucho Pero bueno, ¿quién pudiera verdad? Bueno chicos, pues como siempre vamos a empezar por fuera El diseño exterior de esta nueva generación, de la octava generación del 911 Uno de los coches más icónicos deportivos del mundo entero Pues aquí lo tenemos, como podemos ver por la parte frontal no ha cambiado demasiado Ahí tenemos, para empezar, un splitter en la parte frontal con unas tomas de aire bastante generosas Que nos permiten mejorar la aerodinámica Con unos faros Matrix LED, ojo, que es uno de los extras que ahora vamos a hablar Ya que esta octava generación Coupé Que en nuestro caso no es cabrio, no es descapotable Y esto siempre va a mejorar un poquito Y va a favorecer una conducción un poquito más dinámica Bueno, pues aquí lo tenemos Y es que esta versión que nos ha dejado Porsche No es la versión típica normal de 147.000 euros Nada más salir del mercado del Carrera 4S que vais a poder adquirir ¿Qué va? Esta versión tiene algunos extras de los cuales os voy a comentar ahora Para empezar tenemos los faros Matrix LED, justo aquí Esto es una opción que no está incluida, no viene de serie, ¿vale? Los faros de serie están genial también Pero estos son los Matrix LED, una tecnología asombrosa Y lo pone Porsche Matrix LED Y aquí X-Site Parece una cosa sacada de una peli de Los Vengadores O del videojuego Portal, me recuerda, ¿no? Y aquí el loguito de Porsche, como siempre, cobrando protagonismo Con ese pedazo de capo que tenemos ahí Que está escondiendo el maletero Luego lo abriremos y os lo enseñaremos un poquito Bueno, ¿qué más extras trae esta versión? Pues, por ejemplo, tenemos un techo de tráctil ahí de cristal bastante guay También, estas llantas en concreto son las llantas Carrera Classic, ¿vale? De 20 pulgadas las dos ruedas delante Y de 21 pulgadas las ruedas de atrás Una auténtica bestialidad Con unos discos ventilados ahí Que puedes obtener si quieres carbocerámicos también La opción de poner de frenos carbocerámicos a este coche Te costaría más o menos 10.000 euros Lo cual me parece una absoluta burrada Pinzas de frenos rojas que le quedan muy bien Y este color rojo interesante Muy interesante porque la marca está apostando Este color rojo en concreto principal para que venga Vendría de serie Este es el color de serie del modelo Tiende a recordar un poquito a Ferrari Lo que pasa que no es un rojo quizás tan puro característico Una característica muy importante del constructor italiano Que no tiene que tener el constructor alemán, diablos Por supuesto, por cierto, aquí en el eje lateral derecho Tenemos la tapa para repostar Y creedme, la vais a usar bastante Porque consume bastante Bastante, sí Y aquí en la parte de atrás Quizás podemos observar La mayoría de cambios Respecto a la generación anterior Para empezar tenemos aquí Esta luz de freno Estas dos luces de freno Que a mí personalmente no me acaban de convencer Me parecen un poquito feas Y que no ayudan demasiado Al carácter del vehículo Sin embargo tampoco es Digamos No es el fin del mundo Y aquí debajo Vale, donde está el 911 Carrera S Por cierto, han cambiado la nomenclatura Ese 911 ya no es el mismo número que utilizaban antes Y le queda bastante guapo Aquí tenemos otro extra Que son los escapes deportivos Que me suenan absolutamente asombrosos Luego lo veremos con más detalle Vais a flipar Y aquí este splitter trasero Que es de plástico duro Que a mí no me gusta demasiado No embellece demasiado Todas las finas líneas del vehículo A mí personalmente Es lo único que Bueno, no me acaba de convencer De todas maneras Incluso la parte de atrás Sigue teniendo un aspecto Completamente envidiable O sea, es un deportivo De cabo a rabo También cuenta con otros extras Por ejemplo Cuenta con eje trasero con dirección Y además Cuenta con un sistema De suspensión de dureza variable Electrónica Y por si fuera poco Otro esta Con el que disponemos Es un control dinámico del chasis Para hacerlo un poquito más deportivo O hacerlo un poquito más cómodo Lo que siempre se agradece Pero bueno Como se puede ver Es un modelo que sigue apostando Por el clasicismo Por lo que ya les ha funcionado en el pasado Y por mantener las líneas clásicas del 911 Las portuberancias clásicas Que llegan a los faros de Matrix Que tenemos ahí Siguen presentes Y esto es uno de los aspectos Más icónicos del 911 Y me parece perfecto Que lo sigan manteniendo Un lateral precioso Pequeño Bajo Y muy muy firme Y estos manillares Para abrir las puertas Que ojo Son muy pijos Y molan un montón Se abren así Y la verdad que mola un montón Porque cuando cierras el coche Como vais a ver ahora El manillar se cierra con el mismo Por cierto, ahora os enseño la llave Que es una pasada Ahí se cierran Y se cierran también los retrovisores Pero bueno Vamos a dejarlo abierto Y se abre también el manillar Esta es la llave Que ojo Es una preciosidad Es una monada Ya solo la llave Y esta pedazo de chapa de Porsche Que pesa más Que 5 queridas Solo esto Cuesta más que un utilitario normal Joder Vale, la parte de atrás Oculta un secreto Y es que podemos abrir La parte donde están Las luces de freno Ahora os lo voy a enseñar Si le damos a este botón De aquí Podemos abrir la parte de atrás Del coche Y como podemos ver Esto ya es accesible Y aquí encontramos Una sorpresita Aquí está El pedazo de motor De 3 litros 450 caballos Y 400... No, 530 newtons De par Motor, bueno pues está aquí ¿Qué pasa? Que solo se ve esto Esto la verdad que no mola demasiado Siempre mola Pues poder ver un poquito El pedazo de bicho que tienes Y enseñárselo a tus amigos Pero bueno En este caso han optado por no hacerlo Y solo se puede ver Estos dos conductos de ventilación Con dos ventiladores Que van a favorecer la ventilación Del motor, sobre todo Cuando está caliente Para que el aire pase A través de ellos Y ayude a su refrigeración Luego tenemos aquí La típica taza del aceite Cambiar el tema del agua Etcétera Y más movidas Bueno, vamos a ver el maletero Con nuestra llave preciosa Y tenemos aquí este botón Y lo abre directamente El maletero no es muy espacioso Como podréis esperar Pero tampoco es demasiado pequeño Fijaos Aquí está Aquí dentro hay una capacidad total De 131 litros Que no está nada mal Aquí tenemos dos paelleras Una paellera para dos personas En mi caso para una Esto me lo como yo en un momento En una tarde de placer, gloria y salud Sí señor Acompañado de un buen vinito blanco Unos chupirones fritos Rebozaditos Bueno, ya sabéis Y aquí tenemos una paella extra grande Que podríamos decir que es para unas 5 personas Y nos cabe perfectamente En caso de que queréis llevar paelleras Porque está claro que si nos seguís Queréis llevar paellas Pues ahí caben perfectamente Un trípode Y ese trípode Es como... ¿What? Sí, es un trípode A mí me llaman así de vez en cuando Aquí cabrían dos maletas Más o menos de equipaje de mano Puestas de manera... En plan que judí ni sabría cómo hacerlo Pero bueno Hay otro detalle muy cool Y es que diréis Joder, ¿no tiene alerón este coche? Pensaba que sí No lo veo Y estáis en lo cierto Parece que no tiene, ¿verdad? Bueno, pues aquí está escondido el alerón Que lo vamos a abrir en un segundo Tenemos que ir al interior del coche ¿Vale? Y presionar un botoncito muy fácil A través de la pantalla táctil ¿Qué está ocurriendo, primo? Bueno, pues aquí Tenemos un montón de opciones Y aquí estamos en la parte de drive De la pantalla Por cierto, ya hablaremos de la pantalla Porque es una gozada Así como el software Y aquí tenemos una opción Aparte de cambiar el tipo de chasis Que ahora está en spoiler Vamos a poner el normal Que estamos en... En el campo Y claro Aquí tenemos una opción Que pone spoiler Y esa opción la mantenemos presionada O le damos una vez Y como podemos ver ¿What? Ha salido como que se ha abierto algo detrás, ¿verdad? Como que se ha abierto el alerón Bueno, vamos a verlo Vamos a verlo Fijaros ahora cómo gana este deportivo O sea, ahora parece un coche Todavía más violento Sacado de una película de ciencia ficción Es una nave espacial Ahí lo tenemos El alerón perfectamente abierto Maravilloso Y con esto vamos a mejorar un poquito mejor La aerodinámica Y vamos a aumentar el dinamismo del coche Si cabe Que esto ya es una gozada Sobre todo altas velocidades El diseño sigue transmitiendo la deportividad La solidez Y la marca Sigue transmitiendo que es un 911 Y sigue con esos faros preciosos ahí enfrente Recordándonos Que estamos ante un pedazo de coche deportivo Y que está pidiendo a gritos Que le pisemos el acelerador Porque creedme Este bicho corre Y corre muchísimo Por algo se ha ganado Llevar ahí detrás El distintivo de carrera Creedme Que si hay coches en el mundo Que se lo han ganado Este es uno de ellos Porque madre mía Como tira el Joder, luego lo vamos a ver Y vamos a gozarlo Porque si algo guapo tiene esta bestia Es que es tan bonito por fuera Como por dentro Como deberíamos ser todos Venga, vamos para el interior Y vamos a verlo Vale chavales Vamos ahora con el interior Y antes de empezar Quiero comentaros unas cosillas importantes Porque como os he dicho antes Esta versión que nos ha dejado Porsche Tiene unos extras Que no tiene la versión normal Para empezar todo el interior Es de cuero negro Como podéis ver ahí No hay otro color que el cuero negro Excepto dando claro Algunos detalles en el salpicadero Como estas piezas de fibra de carbono Que se agradecen bastante Pero todo en general Es cuero negro Y le queda estupendamente bien Otro extra muy importante Que trae esta versión Son los asientos Son asientos regulables electrónicamente Con memoria Que por cierto está aquí Pero bueno, son los asientos deportivos plus Que trae esta versión Ahí tenemos el loguito de Porsche Y además cuenta con este increíble Y arrebatador volante GT Que ahora vamos a ver Con un poquito más de detenimiento Y vamos a explicar las distintas funciones Y la botonería Pero bueno, trae este volante GT Que le da un poquito más de deportividad Y clase al modelo Y la verdad que clase no le falta Pero joder, este volante Es una auténtica gozada chicos De verdad, es una gozada El último extra que incorpora Esta versión que nos ha dejado Porsche Es el pack Sports Chrono Como podéis ver ahí Tenemos un reloj apasionante Estupendo Vamos a acercarnos un poquito más al reloj Para que podáis verlo bien Va girando, ahí tenemos Y si le damos, por ejemplo Aquí a Chrono Ups A Chrono Ahí como podemos ver Podemos cargar vuelta referencia Iniciar registro Establecer primera vuelta como referencia Esto es básicamente Para hacer vueltas rápidas en circuito Y que te haga un registro De las vueltas de tus tiempos Y que no te pierdas detalle Voy a intentar hacer milagros Voy a echarme para atrás Lo máximo posible Con el asiento Para que podamos grabarlo todo Y no perdamos detalle Aquí tenemos chicos El volante GT Absolutamente espectacular Eh... Cosido en cuero Efectivamente Un tacto espectacular Sin ser grotesco Y finito Como a mi me gusta Circular Sin ningún tipo de portuberancia rara Es un volante sobresaliente Bajo todos los aspectos Y un logo precioso de Porsche Aquí gobernándolo todo Y aquí tendríamos un poquito Bueno pues Vamos a poner la... Esta, la mitad Por cierto, aquí es donde se enciende el coche Tú pisas el freno Ahí debajo Y hacemos así Y ahí estaría encendido La pequeña bestia Pero bueno pues Por aquí podemos cambiar Distintas funciones de la instrumentación Que como podemos ver La instrumentación por cierto Combina el clasicismo de Porsche Bueno, el clasicismo en general Con la nueva instrumentación digital Que está empezando a imponerse En todos los modelos del mundo Sean estos deportivos o no Tocamos la horredita del volante Como podemos ver Bueno pues Nos va enseñando distintos tipos de reglas Información sobre los neumáticos La tracción total Gifos La fuerza G Esto es muy interesante Sobre todo en circuito El Sport Chrono Lo que hemos dicho antes Aquí empezaría el tiempo de tu vuelta Y bueno Luego lo puedes comparar Con la referencia Con el tipo de registro que has hecho Si vas a ir mucho en circuito Con el 911 Te va a venir muy bien Se nos pone el GPS también Ahí mismo Datos del viaje El tiempo de marcha Los litros consumidos Etcétera Más datos importantes del vehículo Como el aceite Etcétera Y los modos de conducción Ahora sí Vamos a ver los modos de conducción chicos Porque merecen la pena Contamos con Nada menos que 5 modos de conducción Y lo agradezco Porque no hay tonterías de eco Y además Un coche de este estilo Contar con ese tipo de modos de conducción No tiene ningún sentido ¿Y cómo se cambian? Me preguntaréis Bueno, podemos cambiarlos ahí En esa botonería Pero eso no lo vais a usar Ya que tenéis esta rueda Que es mucho más indicada Y si vamos girando Vamos a ir pudiendo cambiar Ahora que habéis visto la ruedita ¿Vale? Que ahí pone drive, mode, etc. Y tiene una cosa Un secreto muy chulo Que ahora os enseñaré ¿Vale? Pero aquí Pero aquí Yo voy girando la ruedita Ponemos Sport Sport Plus Que es el modo más radical del Porsche De hecho, tan radical es Que fijaos Es como mejor suena el coche Ya veremos luego Seguramente tendréis tomas del sonido Y todo lo demás Pero ahí tenemos el Sport Plus Luego tenemos el modo individual Y un modo nuevo que han incorporado Que se llama Wet Que es para cuando el asfalto está mojado Cuando está lloviendo, etc. Bueno, pues eso supuestamente Te va a ayudar un poquito A controlar más un vehículo De 450 caballos Y 530 newtons De par motor Y creedme Que llevar a un coche En mojado Rápido En esas condiciones El modo Wet a lo mejor Solo viene un poquito bien para circuito Pero dudo mucho Que no sea de utilidad En la calle Si es que en la calle Te atreves ir a toda leche Porque no deberías hacerlo Y bueno, más cosas Aparte, el precioso volante GT Como hemos dicho Aquí detrás Esconde unas levas metálicas De mucha calidad Pesadas Se notan robustas Se notan buenas Ponemos la cámara trasera Y quiero que flipéis un poco Porque no es HD Es gran angular Es algo raro Y se ve bastante distorsionada La imagen O sea, tampoco es la peor del mundo Pero me esperaba una cámara En condiciones Tratándose de un 911 Y tenemos ese chorizo ahí detrás Y se convierte en chorizo Ese coche Básicamente gracias a la cámara No todo podía ser perfecto Y este es un fallito Que teníamos que decir Porque la verdad Muy mal Este detalle no me ha gustado Así no, tú Así no ¿Qué es el modo Drive? ¿Qué es el que más nos interesa? Porque estamos en un carrera Lo que nos interesa es Sobre todo la conducción ¿Verdad? No creo que nos interesen demasiadas otras cosas Sobre este coche Bueno, pues aquí están los modos de conducción Que podemos seleccionar si queremos Ahí tenemos el Start y Stop El dichoso Start Stop Para que no nos moleste mucho El sistema de escape Que si lo activamos El coche suena todavía más Y el spoiler Como hemos visto antes Para activar o desactivar el alerón Que ahora mismo está activado Lo mantendríamos presionado Para desactivarlo Y aquí bajaría Ya lo tendríamos desactivado Y también el sistema de escape Y lo del chasis Que os he comentado antes Que es un extra Podemos controlar el tipo de chasis O digamos el reglaje que nos da Un poquito un reglaje más deportivo O más normal Ahora está puesto normal Lo pondríamos en Sport Y cambia el chasis directamente Para ofrecernos un poquito más de dinamismo Y luego por si fuera poco Aquí tenemos una botonería espectacular De muchísima De muy alta calidad Y destacar estos dos primeros botones ¿Por qué? Muy sencillo Porque esto aquí pone 1 y 2 Esto básicamente son macros Macros como los que tenemos En el teclado del ordenador Si yo le doy a 1 Podrá cargar completamente La configuración de conducción De un perfil Automáticamente Lo mismo con el 2 Por ejemplo Mira le damos al 1 Y no solo eso Además el 1 Nos presenta una pantalla Completamente personalizada A nuestro gusto Esto es un detalle muy pijo Que mola mucho El control de tracción Peligroso Cuidado No juguéis mucho con el control de tracción Este es un coche de 450 caballos Esto Preservarlo para circuitos Sobre todo Y aquí tenemos El botón PDCC Que es lo que os he comentado De cambiar el tipo de chasis Lo haces aquí directamente Para un reglaje más normal O un reglaje más deportiva Y aquí abajo Ojito No menos importante Tenemos la caja de cambios De 8 velocidades Absolutamente responsiva PDK Absolutamente maravillosa O sea Esta caja de cambios Es una de las mejores cambios Que vais a probar En vuestra vida Es instantánea Rapidísima No te va a decepcionar De verdad Aquí tenemos más hueco todavía Pues ahí debajo del salpicadero La típica entrada La principal Para guardar tus multas Y tus cosas Que esperemos No tengas demasiadas Pero bueno Ahora vamos a ir con la parte Más negativa Vamos a la parte de atrás Sigue teniendo esta octava generación El problema De los asientos traseros No cabe mucha gente Tenemos que tener en cuenta Ya sé que es un coupé Es un deportivo Pero bueno Ya que haces asientos traseros Ahí detrás Intenta que quepa una persona Si no quítalos directamente Y pon un espacio más amplio Para poder guardar cosas Que yo creo que os agradecería más Aunque bueno Al final tienes esas cosas Aquí tenemos el espacio Bien Me voy a intentar incorporar Vale Aquí detrás Y vais a ver que es complicadísimo Joder Esto me va a costar La espalda Niño Por cierto Muy guapo también el detalle De los cinturones de seguridad rojos Le quedan estupendamente bien Tengo que echar Voy a echar El asiento alante Lo máximo que pueda Vale Vale Esto sería La altura Puesta para alguien enano Si el tío es enano Podría más o menos ponerme aquí E ir así Todo el viaje Con el cuello agachado Vale Más o menos podría tirar O ponerme así Y decir Como en una posición alfa De que me voy a tirar al asiento Que por cierto Muy chulo este material aquí detrás Plástico No pesa nada Pero mola Además puedes colgar tu traje aquí Si tienes prisa O cualquier cosilla Pones aquí tu traje Y eres el puto amo Pero bueno chicos Un interior sobresaliente La visión es perfecta Tenemos cristales Acompañándonos por toda la carrocería Y nos permite una visión perfecta Incluso en ciudad O en territorio urbano Así que no os rayéis por eso Vais a ver muy bien Se ve mejor que el R8 Que lo he probado En este se ve mejor todo Un poquito Y la verdad chicos Transmite deportividad y seguridad Importante las dos cosas Vamos ahora con el dinamismo Que seguro que lo estáis esperando Vamos a iniciar esta bestia Y vamos a contarnos un poquito Como se conduce Vale Vale Vamos a ir de aquí Tiki 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 Por cierto Tened cuidado cuando vayáis a este tipo de terreno O a sitios con baches, etc. Porque el coche es bastante bajo Y evidentemente vais a tocar Así que hay que ir Con el mayor cuidado posible Yo creo que por aquí salimos Por aquí salimos Ok niños En fin chicos Ahora vamos en el modo normal Modos de conducción Casi siempre vais a llevar el Porsche En el modo Sport Básicamente por un sencillo motivo Si lo ponemos Sport Ya suena como tiene que sonar un Porsche Si lo ponemos en normal Y hacemos lo mismo No es lo mismo El modo normal está hecho Para ablandar un poquito la suspensión Para llevar un uso un poquito más urbano Y más cómodo En general Para ir más cómodo por la ciudad Y tus desplazamientos El modo Sport Es para darle chicha Dentro de lo que cabe Y razonablemente seguro Y el modo Sport Plus Es para darle todavía más chicha Para ir a circuito Y si tiene los huevos De quitarle el control de tracción También es para Tener un bolido Un auténtico diablo En las curvas Recordemos Este es el Carrera 4S ¿Vale? Tracción integral A las cuatro ruedas Lo que hace un poquito más segura La conducción Por 9000 euros menos Tenemos la tracción trasera De hecho es que podría concluir Toda esta prueba de dinamismo Y conducción Diciendo sencillamente Que es un coche espectacular Asombroso Magnífico Digno de un jeque Pero joder Queréis un poco de información Así que tengo que hacerlo Pero sencillamente Que sepáis Que no hay nada negativo En la conducción Bueno, quizás un par de aspectos Que ahora debatiremos Activamos el sistema de escape Para que suene todavía mejor Y ponemos Sport Plus Aquí se desactiva El apagado automático Se desbloquea El coche al máximo Y aquí fijaos ¿Vale? Fijaos en esto Vale, o sea Cada vez que aceleréis a tope En modo Sport Plus Con el sistema de escape activado La hostia que os da en el cuello Es para ir directamente a urgencias Y el sonido El sonido de este coche Es que de verdad Nos hacéis una idea Es precioso Tiene clase Recuerda la Fórmula 1 Mantiene ese clasitismo Del 9-11 Dios Es que es un animal Es una bestia Ahí encerrada Estoy esperando que le desbloquees Que le abres la jaula Con el Sport Plus Que des todo lo que puede dar este bicho Tío Qué bestialidad Oh my god Vale Evidentemente En el modo Sport Plus Hay que dejar muy claro Que los baches Se notan en triple La suspensión Se endurece Al volante Se endurecen todavía más Todo se endurece Se endurece también Esto que tengo aquí debajo O sea, es que es Shit El cambio de las levas Es instantáneo Cuando digo que es instantáneo Es que le doy Sube Cuando bajo Bajo En el momento que le he dado O sea El sistema De cambios De esta caja de cambios De 8 velocidades Es absolutamente sobresaliente Solo puedo deciros Que este bicho Es uno de los mejores coches del mundo Trazando curvas Literalmente Podemos decir esta barbaridad Y no es ninguna barbaridad Cuando hablamos De un 9-11 O sea El agarre El agarre De esas dos ruedas O sea De esas cuatro ruedas Veinte bobadas Veintiuna y detrás La distribución de pesos De un motor que está detrás Que pesa un huevo Por lo que pesa el motor Yo no sé que hacen los ingenieros De Porsche Para hacer algo Tan absolutamente Ecuánime y genial O transmisión Que te transmita este coche Es absolutamente perfecta Una transmisión instantánea Como diría Goku, ¿no? Sería otro planeta Eso es lo que te aporta este coche, güey Hablemos de los números oficiales Que dice Porsche Que consume este coche Para descufonarse un rato, ¿vale? Con todo el cariño a Porsche Pero... Son mentiras Son mentiras No se cumplen Voy a poner sistema escape normal Para que podáis oírme bien Ahora ya volvemos a acelerar El consumo, según Porsche En territorio urbano Son 11 litros a los 100, ¿vale? El consumo en carreteras Según Porsche Ronda los 9 litros De hecho, no 8 y pico, por ahí Sí Incluso 7 y pico Si no recuerdo haber leído mal Y el consumo intermedio Eso El consumo intermedio ronda los 9 Bien, ¿cuál es la realidad? ¿De cuánto consume esta bestia? La verdad es que esta bestia consume de uso medio Sin achucharle demasiado En torno a 11 y 12 litros En ámbito urbano Esta bestia consume cerca de los 15 Y en ámbito autopista Sin ir demasiado rápido Y sin acelerones Podríamos decir que puedes bajarlo un 10 Esa es la pura realidad sobre el 9-11 Les guste o no les guste Esos son los números que tenéis que tener en cuenta Y esos son los números de verdad Ahora bien Es cierto que este coche cuesta 147 mil pavos Asumo que el que se lo pueda pillar Puede pagarse la gasolina todos los días Sin ningún problema Así que Es una bestia Vamos a volver a poner el Sport Plus Porque ¿Qué ilusión de estas? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! O sea Acelera De 0 a 100 En 3,6 So Bueno chicos Acabo de poner gasolina al monstruo Quiero deciros Que llenar el depósito Con gasolina en 98 Que es lo que supongo que hará la gente A ver Le puedes poner gasolina en 95 Pero a este coche le vas a poner gasolina en 98 O casi llenarlo Me ha costado Nada menos que 60 eurazos Así que calcular que llenar este depósito Está cerca de los 70 euros 880 euros Por ese territorio Más o menos Vale chicos Tema importante Rivales Precios Opciones Y conclusión Sobre el vehículo Bien Respecto a los rivales Respecto a los rivales Tenemos que ser francos Hay unos cuantos Y hay unas opciones muy buenas Y otras que no son tanto Recordemos El precio de este vehículo salido de fábrica Cuanto cuesta el 4S Este con tracción integral 147.000 euros Un poquito más 147.000 y pico Vale Bien el tema es Seguramente si te quieres comprar el 911 El precio no es el problema Tienes dinero de sobra para hacerlo Porque 147.000 euros no es broma Está hecho para bolsillos abultados No para bolsillos rotos Que se les cae el dinero por todos lados ¿Verdad? Pero bueno ¿Cuáles son los rivales más importantes del 911? Aquí es donde vamos a empezar a ponernos un poquito más serios Tenemos rivales fuertes Por ejemplo El Nissan GTR Vale Es muy clásico Es un coche de culto Bastante entusiasta Cuesta 126.000 pavos Y recordemos que tiene 570 caballos Son 130 caballos más que este coche Es una opción perfecta Si lo que buscas es ahorrar un poquito Y estás dentro del rango de 150.000 euros Mi recomendación sería que te fueras a por el Nissan GTR Sin embargo si tienes los 150.000 El carrera le supera en sensaciones de conducción En peso Y quizás en un circuito yo creo que te lo pasaría Es un poquito mejor con el Porsche que con el Nissan GTR Aunque el GTR sinceramente es un pedazo de monstruo Pero no tiene la elegancia que tiene este Y tampoco cuenta con el diseño del 911 Y luego por otro lado Tenemos quizás al Digamos El competidor más serio Más fuerte El Mercedes AMG GT Coupé Ese coche cuesta 160.000 euros Que es cierto que tiene más motor que este Tienen más caballos Y le rivaliza en elegancia y en diseño Cada uno en su estilo Y los dos también tienen su versión cabrio, etc. Pero bueno, Mercedes también tiene mucha clase Tiene mucha elegancia Y sería un contendiente muy serio Contra el 911 Ahí yo no sabría con cuál quedarme Pagar un poquito más Quizás 20k más Por el AMG GT O quedarme con el 911 Tengo que probar los dos y decidirme Ahí no sabría deciros Y eso sería un poquito los rivales Hemos dejado unos cuantos más Para que te hagas una idea Pero bueno Que no te vas a equivocar Quiero que sepas que no te vas a equivocar En conclusión Si te compras este coche Te vas a comprar un cochazo Que te va a dibujar sonrisas Que vas a estar encantado con él Que se lo vas a querer enseñar a todo el mundo Que vas a querer compartirlo con tus amigos Que vas a querer hacerte viajes sin parar con él De verdad, este es un coche Con el que no puedes fallar No, es imposible que este coche te decepcione De verdad te lo digo A no ser que vengas de un supercoche de 900 caballos A lo mejor ahí dices Pero si no Este es un deportivo de ensueño Uno de esos coches de una vez en la vida Que si llegas a poder tener el dinero de conseguirlo Te recomiendo encarecidamente que lo hagas Porque un 911 merece toda la fama Y todo el prestigio que tiene detrás Sin duda Yo personalmente Si tuviera el dinero En mi garaje Repletito de coches de ensueño Tendría un Nissan Scaline R34 Y como deportivo de ensueño Para ir a restaurantes o viajes con la chica que me encanta El 911 estaría en mi garaje Es posible que el Turbo Pero si tuviera un carrera 4S como este Estaría encantado igual O sea, no voy a fallar Y me lo voy a pasar pipa En definitiva chicos Si eres uno de los suertudos Que puede comprarse este pedazo de monstruo Sin duda Hacedlo Y por cierto Disculpar ese pequeño coche Que se me ha colado antes Ha venido un vecinito Aquí al bosque de Madrid Y me ha jorobado un poco el pelo En fin chicos Espero que os haya encantado el vídeo Si ha sido así Recordar Like, favoritos, siempre ayuda Tenéis un botón de suscribiros precioso ahí debajo Con el cual Recibiréis notificaciones Y podréis estar informados Sobre los vídeos nuevos que subamos Compartir el vídeo en las redes sociales Hablar de cargar a vuestros amigos Toda la pesca Y recordar Conduce seguro Pero disfruta conduciendo O no sé si era al revés Nos vemos En el siguiente vídeo De Paella Moto Un saludo Y despedidos del Porsche conmigo Que me va a dar mucha pena cuando lo volvamos Chao 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 Adiós chavales Adiós 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 Gracias por ver el video.